El que no tiene cura Lo pasa siempre peor El que se mete en balenes Pues te clava con su flor Una espinita en los siete meses El aquel del cariño No hay quien lo entienda No hay quien lo entienda Que el amor Que el amor es un niño Con una venta, con una venta El que es El que es Mierda para el pal Hay que echarse a la cuenta Y después, y después A reír, no a llorar El cariño es flor de menta Y su flor Y su flor te reverdece Con la ilusión se alimenta La verdad, la verdad lo desvanece Por eso no es de fiar Su palabrita en buscara Que bonito es limonar Si no hubiese de enterar El aquel del cariño El aquel del cariño No hay quien lo entienda No hay quien lo entienda Que el amor Que el amor es un niño Con una venta, con una venta El cariño El cariño es finita Para el pal Para el pal Hay que echarse en la cuenta Y después, y después A reír, no a llorar El aquel del cariño No hay quien lo entienda No hay quien lo entienda Que el amor El amor es un niño Con una venta, con una venta El cariño es finita Para el pal Hay que echar bien la cuenta Y después, y después A reír, no a llorar Muy bien